¡Soldado, mi corta! ¡Buenas noches, UDES! Para el Ejército Nacional, el Ejército del Humor, es un placer estar acá en esta noche tan maravillosa de... ¡Sí! ¡Soy hablando, señor! ¡Aquí está! ¡Es parte de sábado, feliz de sus 44 años! ¡Feliz regreso a esta gran universidad! ¡Un momentico, le estoy hablando, le estoy diciendo, señor! ¡Espera que yo hablo y ahora habla usted! ¡Ok, así que amo! ¡Pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum! ¡Y les estaban disparando! ¡No, yo les acabo privado! ¿En serio, hombre? ¿Qué fue lo que pasó? ¡Pero qué coño, pa, ya que íbamos en el helicóptero! ¡Porque el piloto del helicóptero! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Estaban en el helicóptero! ¡Quedó privado! ¡Sí! ¡El piloto! ¡Sí! ¡Y qué cogió el mato del helicóptero! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, me decís tú a usted! ¿Cómo le puse? ¡Cucú! ¡Y antes! ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Estaba misteriosa la vaina! ¡Claro! ¡Hasta que él se parase un hente al hueco y le pude ir! ¡Cucú! Y le atropelló un tren al huevón y a mano por favor. ¡Nomás cucú! ¿No es verdad o que está comando gallo? ¡En serio! Bueno, si ya no tenían desde el pito ese, ¿entonces cómo hacían para comer? ¡Ah, pues yo cogía al mochito y me encaramé el nombre! Y le puse una escopeta. ¿Al mocho? ¡Sí! Yo le decía, mocho, mico y... ¡Pum! Tenía muy buen... Un solo tiro. Tenía buena puntería. Yo le decía, mocho, un zorro y... ¡Pum! ¡Mataba al zorro! ¡Era francotirador! ¡Ah, no, pues estaban ganados con el mocho! No, pero ¿cómo te parece? Que un día como a 100 metros venía un tigre. ¡A 100 metros! ¡Ah, pero usted tenía el mocho! El mocho tenía muy buena puntería, además tenía un buen rifle. No, pues yo le decía, mocho, un tigre. Y yo le puse la huevita. Se le encascaró. ¡Sí! ¿Y el tigre a cuánto? ¡80 metros! ¡80 metros! Y yo, mocho, un tigre. ¿Y nada? ¡No, no, no! ¿Y el tigre cerca? ¡60 metros! ¡60 metros! ¡Camacho, un tigre! ¡Nada! El tigre más cerquita. ¡40 metros! ¡40 metros! Venga, venga, pero dámelo en cámara lenta para que lo de atrás vean. ¿A quién? Al tigre. Y usted, ¿y usted? ¿Y el mocho? ¿Y el tigre cerca? ¡20 metros! ¡20 metros! ¡El tigre! ¡Un mocho! Gracias. Yo trabajo en lo que sea, yo es que me camelo en lo que sea, ¿me entiende? Seguro que eres con las carac운�as? Nada, made también, lo que sea, en lo que sea, así que me camelo. Porque yo tengo palanca aquí y puedo hablar con cualquiera de ellos para que me ingresen de una, mañana mejor. Pero a mí me dieron que la palanca llora muchiquita aquí. Estoy hablando de estas relaciones públicas, hombre. A ver, espera. ¿Quién necesita un vigilante? ¿Vigilante? De noche, sí. ¡Ay, yo quiero pagar mi gente, yo quiero pagar mi gente, yo quiero pagar mi gente. ¡Ay, yo quiero pagar mi gente! ¡Ay, yo quiero pagar mi gente! Bueno, ustedes saben, también lo podemos... ¿De aseo, de producto de papel? ¡De aseo! ¡Que se da la madura, tiene que repagar, tiene que seborra! ¡De aseo! ¡Ay, aseo, la, 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 la! ¿Se quiere lo... Este es portero, una portería. ¡De portero, es valí, es que se deja, es que se va a necesitar! ¡Ah, no, pues si quiere que me deja pincelías por el suelo! ¿Y por qué no me lo llevas a la casa? Ah, mentira. A ver, además, para ingresar acá, tiene que tener un nivel educativo alto, senora, pero no estudia cualquiera, ¿no? Me extraña, por mío. O sea, mi tete, verdad, yo he estado estudiando tanto que aquí, donde usted me ve, yo le estoy ganando a la calculadora. Ah, usted es rápido, mentalmente. No, yo la compré en mil y la tenía entre mil. No, pues, para que se que vosotras, si quiere ingresar a la universidad, lo que pasa es que en Colombia hay mucha ignorancia, tiene que estudiar más. Y yo digo lo mismo que usted en mi tete. ¿Qué? ¡En Colombia hay mucha ignorancia! ¡Y esto se lo digo yo! ¡N-L-O! ¡Yo! Ok, vea. Pero, ¿y por qué no nos da unas clases de lo que usted sabe? Pregúntame lo que quieras, mi tete. ¿Seguro? ¿Qué pasa ya con un pequeño examen de admisión? ¡Pruébame lo que quieras! ¡En la obra, en la obra no vamos de la comunidad de la niña! ¿Qué feeling hablás donde? Ahí está eldenado.... Sáete que a la mano senor! Está cobando que en España pruebe lo que quiera... ¡Fuébelo de saciencia! Saca, pecho al... ¡Elefantes! Espera, elefantes le dije ¡Kenethe! ¿Señor? ¿le dije elefantes o qué es? ¡Un elefante en moto! A ver, ¿qué tal te doy entonces para la biología? ¡Ah, para una agonía! Dígame, aquí está fácil. ¿Tres animales cuadrúpedos? Una vaca. ¿Juguer? Un caballo. ¡Ajá! Dos gallinas. ¿Cuáles dos gallinas? ¡Amárrela! Vean que todo esto es para la química. No, no para la química. Dígame, ¿cuál es el...? El número del oxígeno. El número del oxígeno, rápido. ¿El celular o el de la casa? ¿Usted sabe? ¿De mi casa? ¿Sapato? Pero yo soy inglés. ¿Seguro? James Pericuero. Ah, ¿usted habla inglés? James, James. ¡Ah! ¡Ese era el tema! ¡Ah! Pues... Eh... ¿You speak English? ¿Qué? Eh... ¿You speak English? No. ¿Cómo así? ¡Hombre, que si usted habla inglés! ¡Y ya no sabía que sí! ¡Ah! A ver... ¿Seguro? A ver... Dígame... ¿Cómo se dice Uno en inglés? ¡One! ¡Muy bien! ¿Y dos? ¡One, one! ¡One, one, one! ¡One, one, one! El dos en inglés es... ¡True! ¿El dos en inglés soy yo? No... ¡Hombre! A mi no me va a enredar El numero dos en ingles se pronuncia así Uno Dos Y dos viendo cinco veintidós Fíjate lo domino, lo afino No, no me metes el ojo La inglesa no me metes el ojo Por ejemplo, mi contra, como se dice en ingles Hielo Eso, muy bien Y me pegaron con el hielo Ahí está el dais Práctico, reconcéntrese Va practicado los métodos que yo le dije ¿Seguro que va practicado para aprender más ingles rápidamente? Yo era el que ese de aprender ingles durmiendo Que fue que me alcancé a irse cada uno mío y yo aprendí ese ¿Ah, sí? Dígame alguna frase en ingles Espere que me vuelva El otro método más efectivo Mirar las películas que más le gustan Sin subtítulos Sin traducción Sin nada de eso Yo llevo me en medio haciendo eso Miendo solo las películas Pero en la estética de abajo Las que más le gustan Sí, señor Yo aprendo muchas frases ¿Seguro? Sí, señor Díganme alguna frase de las películas Poder, 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 poder Oh, ven acá Ay, ay, ay Uy, ay Pegado, pegado ¿Qué película es que está viendo? Concéntrese, mi corta ¡Gracias!